Ya, ya. Hola a todos, yo soy Sara Michelle y como pudieron ver en algunas publicaciones de Platina, hoy vamos a estar dando un poco de lo que es la acorela. Bueno, creo que vamos a dar unos minutos solo para que algunas personas se puedan ir uniendo, pero mientras tanto les quería comentar un poquito de la situación de Guatemala. Espero que todos estemos siendo responsables y estemos en nuestra casa y estemos siguiendo las instrucciones que nos han dado nuestras autoridades. Quiero contarles que Platino tuvo la iniciativa de crear alternativas para poder quedarnos en nuestra casa y poder hacer cosas con nuestras familias y aprender cosas nuevas. Gracias, perdonen que estoy un poco nerviosa, pero es mi primer en vivo y espero que ustedes con sus comentarios me puedan ayudar para que esto les guste. Creo que les voy a decir antes de empezar que ustedes busquen un espacio específico en su casa para poder empezar a hacer este ejercicio y para que puedan estar cómodos con sus materiales. Si quieren les muestro, este es mi espacio de trabajo. Y esta es la referencia que vamos a trabajar. Muchos se preguntarán por qué hicimos un bodo de esponja. Algunos de mis amigos o las personas que me conocen saben que a mí me gusta pintar mucho aves, pero creo que esta referencia aplica muy bien para poderles dar algunos tips y para que todos en casa lo puedan hacer también. Los materiales que necesitamos son la acuarela, papel acuarela. Hay variedades de texturas. A mí me gusta mucho la acuarela que es un poquito, es como un grano medio. A veces también pensamos que necesitamos muchos pinceles para poder elaborar una ilustración bonita, pero les recomiendo que usen tres. Por ejemplo, acá tengo uno que es medio grueso y que cubre muy bien esta área en nuestra ilustración, que es este. Uno mediano, que podría ser como de este grosor. De este grosor y uno súper finito, que es doble, doble cero. Que nos ayudaría mucho para definir los detalles. En cuanto a acuarelas, yo tengo aquí algunas acuarelas que están en come tubito. Y también podemos usar de estas acuarelas que son así, tipo pastilla. Y los recipientes. Aquí tengo yo una paleta de acuarelas, pero si ustedes no tienen en su casa, pueden usar, así como yo también uso unas bandejitas, o pueden usar ustedes unos trastecitos en su casa. Y necesitamos un recipiente de agua. Y lo más importante también es este mayordón, que nos va a servir mucho para poder limpiar el pincel. Y si quieren vamos a empezar. Voy a poner... Voy a poner... Más que ni mi ilustración. Para poderla fijar en la mesa. Les quiero comentar que si ustedes tienen alguna duda, o algún comentario, que lo puedan escribir y nosotros vamos a ir respondiendo. Y así podemos aclarar juntos cualquier duda que tengan. Si quieren vamos a empezar. Voy a agarrar un poquito de acuarela ahorita de este color amarillo para poder hacer la base. Entonces... Le voy a aplicar un poquito de agua al pincel. Y voy a empezar a aplicar este color en la ilustración. Hay muchas técnicas para utilizar la acuarela. Hay unas en las que ustedes pueden... Primero vertir agua sobre un poquito de acuarela y que quede muy líquida. Entonces ustedes ya pueden hacer la acuarela súper líquida. O la otra... La otra también es en que pueden... Primero mojar el papel y luego agregan la acuarela. Pero yo la trabajo muy... Digamos que seca. O sea, le agrego muy poquita agua a la acuarela para que el pigmento me quede más fuerte. Entonces vamos a empezar a pintar. Primero es como una base... Muy sutil, digamos, de este color amarillo. Gracias a todos los que están viendo este en vivo. Espero que puedan aprender un poquito y que les guste lo que les preparé. Voy a estar leyendo sus comentarios y voy a tratar de estarlo respondiendo. Ahorita vi que Patricia Sánchez dice tranquila, es muy buena. Lo que hace es solo disfruta. Gracias Patricia. Como les comentaba, es mi primer en vivo y estoy un poquito nerviosa, pero poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a esto. Entonces voy a tratar de hacer esto... aplicando la primera base del amarillo. Gracias Francisco por su ayuda y su apoyo también. Espero que ustedes lo puedan hacer en casa. Yo lo dibujé... O sea, no les mostré el proceso del dibujo por el tiempo, pero hay dos formas en que ustedes lo pueden hacer. Si supongamos que somos muy buenos con la habilidad para dibujarlo a man, lo pueden hacer. O la otra forma también es como calcar el dibujo por si ustedes quieren hacer unos detalles específicos. Entonces lo podemos calcar. Hola, Luisa Gastume. Gracias por estar viendo este envío. Creo que hay como ciertas ventajas de la acuarela, de trabajar con el papel de la acuarela. Es de que podemos rellenar digamos que toda nuestra superficie rápido. y digamos que una desventaja podría ser es de que nuestro blanco va a ser el papel. O sea, no usamos mucho la acuarela... no usamos mucho la acuarela blanca porque es como... tal vez no se ve el mismo detalle, pero podemos usar algunos lapiceros blancos después para hacer los detalles finales, pero yo les voy a ir mostrando poco a poco. Entonces vamos a ir viendo qué áreas de nuestro dibujo tienen amarillo y las vamos a ir rellenando. César Romero. Una de las ventajas también de esta idea de Platino es que los envíos se quedan guardados en la página de Platino. Entonces, ahorita yo estoy haciendo esta muestra, pero tú puedes buscar una referencia o buscar esta también o dibujar algo que a ti te gusta y después ir aplicando estos tips que estoy dando. Ah, perdón, no se ve muy bien el dibujo. Lo vamos a poner un poquito acá. Beto Girón. Fíjate que no... O sea, no sé bien lo de los gramajes, pero yo por lo regular cuando compro un papel acuarela siempre busco que sea como con textura para que pueda absorber la acuarela. Y, por ejemplo, sí les voy a ir mostrando para que ustedes vean... Para que ustedes vean que podemos usar acuarelas en tubito o también en pastilla. Les voy a ir mostrando que dan los mismos resultados. O sea, que si ustedes tienen una acuarela de pastilla en su casa igual pueden hacer esta... una ilustración así, con acuarela. Voy a tratar de aplicar más rápido esta base para que podamos ir haciendo más detalles. Algo que he ido aprendiendo, digamos, con la acuarela es que podemos mezclar muchos, muchos colores y podemos lograr un acabado súper bonito. Otra cosa es que nos ayuda también como a observar. Por ejemplo, esta área de acá pareciera que está como sombreado y podemos utilizar no específicamente colores amarillos sino que ir mezclando los colores con verdes. Aquí veo que hay verde, hay como un cafecito o tal vez un poquito de rojo, pero ustedes pueden ir experimentando e ir aplicando los colores según lo vayan sintiendo. Digamos que con la acuarela es como que un poquito complicado que estas áreas se sequen rápido, pero por eso es que tal vez ahorita le eché mucha agua, pero por eso es que me gusta trabajar un poco seco para poder ir llenando las áreas más rápido. Jasmine, fíjate que los pinceles los puedes adquirir en 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 Platino. Y les voy a poner aquí la página de Platino donde ustedes pueden visitar y ver todos los productos que ellos tienen. por ejemplo les voy a mostrar uno que voy a empezar a detallar algo para que ustedes vean. Este pincel morado lo conseguí en Platino me los regalaron que es esta presentación y son muy buenos para poder hacer detalles super finos. Entonces vamos a en lo que se seca esta parte amarilla vamos a pintar los ojos y como les digo yo tengo aquí mis mis acuarelas que me sirven un montón entonces voy a ir agarrando un poquito de este color cian y lo voy a ir aplicando si ven este este pincel es super finito pero tal vez no suena voy a aplicar con eso voy a ir haciendo primero la base que les digo porque pintar con acuarela es como ir por capas vamos oscureciendo y le vamos dando sombra poco a poco vemos que aquí aplique mi base y luego vamos a sombrear pero vamos a esperar a que se seque también un poquito esto Chrisley García pues del tipo de acuarelas que uso como les digo tengo estas que son acuarelas paz y ustedes las pueden encontrar también en librería platina y tengo estas pastillas no es de ninguna marca en específico pero ustedes pueden buscar esos productos también en librería platina solo quiero que vean que con el con este mayordón vamos o sea aplico aplico primero el color en el pincel y luego luego lo voy como limpiando un poquito para que no me quede tan líquida la acuarela entonces algo que les comentaba es que me gusta como aplicar primero varias tapas de color por ejemplo acá en este ojo no sé si lo alcanzan a ver que se ve como un destello un como medio toquecito rojo entonces me gusta como aplicarlo primero y no aplicar directamente el negro para que para que podamos crear un poco de volumen así como les digo voy como que cambiando los pinceles también lo que necesito por ejemplo Stephanie dice que hable un poco de los colores las personas que no saben de la técnica echan el color puro para pintar es lo que les decía que primero agrego una capa una capa base que es un poquito más clara o sea mezclo algunos colores para poderle dar este toque ahorita podría agregar quizás un naranjita y ya después si aplico el negro voy a tratar de terminar esto y les voy a enseñar como es que aplico aquí si vemos que se me corrió un poquito un poquito de este rojo en el cian y lo único que hago es esto o sea aplico un poquito de papel para quitar el exceso y vuelvo a aplicar el color entonces lo voy a dejar aquí y ya cuando se seque un poquito le voy a aplicar el negro aplicar un poco ahora para poder crear ese volumen en los ojos le voy a aplicar un poco de azul entonces vamos a ir como lineando y después vamos a ir oscureciendo otro poquito porque todavía nos falta como les digo si es importante que tengan ustedes un pincel super finito para poder hacer estos detalles o también la otra opción es que lo podrían delinear al final a mi me gusta más delinear como con todo o sea todo con acuarela pero pero es opcional ustedes pueden decidir ahí como como les les gusta más bueno vamos a seguir otra vez aplicando para la base naranja entonces aquí tengo mi pincel lo muevo con un poquito de agua y ya agarro un color más mostaza para poder hacer la sombra que tiene este fogo entonces le estoy aplicando este amarillo es como la segunda capa es lo que les digo que trabajamos así como que por capas para ir creando ese volumen que queremos vamos a aplicar otra capa de este mario acá si se dan cuenta yo calqué si se dan cuenta yo calqué este dibujo y hago un trazo super fino porque es como solo una base lo que necesito porque después tengo viendo la referencia para poder hacer las sombras o lo que o la guía que tengo de la referencia o sea que vamos a ir cubriendo por ejemplo estas partes pero como tengo la referencia cerca entonces puedo ir como que dibujándolo con el pincel entonces voy a ir aplicando un poquito de naranja para creer como que la sombra que tiene por la burrita y como les digo vamos aplicando cada vez como que un color por ejemplo si tenemos este marido claro luego aplicamos este un poquito más oscuro y luego nos vamos con el naranja y nos vamos también digamos que para el rojo para ir oscureciendo pero sin usar colores que nos puedan ensuciar nuestra ilustración como por ejemplo usar ya específicamente el negro entonces vamos a aplicar esta en toda nuestra área para crear esta luz que se ve acá y después vamos a ir oscureciendo para que ustedes vean por ejemplo acá con la naricita de le voy a aplicar esta base de mostaza y luego les voy a ir mostrando como lo podemos oscurecer para crear ese buen sepamos ver estoy como que haciendo pausas y estoy empezando a pintar otras cosas para darle tiempo a la acuarela que se seque bien y que no se nos corra entonces ahorita termino esta capa de mostaza y vamos a ir con los ojos para que puedan ver también como le podemos dar volumen a los ojos gracias a todas las personas que se que están viendo este video en vivo espero que me tenga un poquito de paciencia porque como les digo es la primera vez que lo hago pero espero que puedan aprender un poquito sobre como yo pinto en acuarela igual como que tienen que tener un poquito de paciencia porque esto es por pasos luego poco a poco van a ir viendo por ejemplo alguien me está preguntando Carmen Alvisuris que su maestra le decía que no existían los errores solamente oportunidades de mejorar si si es así como arreglas una área donde pintaste quizás con el color equivocado por ejemplo es lo que les muestro que es la forma más rápida de corregir el error por ejemplo con esta área si yo me equivoqué lo que puedo hacer es como les decía podemos aplicar rápido el mayordomo y presionar para que la para que la acuarela se adhiera al papel o la otra es que podemos hacer les voy a mostrar si quieren en la boquita para que para que lo podamos seguir pintando después ahorita voy a aplicar por ejemplo este rosadito que me gusta un montón que son las pastillitas pero este rosadito me gusta mucho porque logra logra un bonito color pero ahorita les voy a enseñar por ejemplo si si le apliqué no sé un verde vamos a ver vamos a ver vamos a buscar aquí mis colores si ya le apliqué un verde pero lo que quiero quitar es lo que les decía que mientras esté como que un poco líquida la acuarela solo presionamos y se lo quitamos entonces volvemos entonces volvemos ya a aplicar el color que de verdad queríamos en nuestro dibujo ahorita lo vamos a aplicar todo para después ir haciendo los detalles de las sombras le vamos a aplicar este rosadito como base porque si bien acá está como su lengua y es lo que les decía que la acuarela me ha ayudado también a observar porque aquí se ve que hay una sombrita en los dientes entonces si logramos hacer eso le vamos a dar mayor realismo a nuestro dibujo gracias Alicia aquí ve que no mezclé un poco el color entonces le agrego un poquito de agua y lo voy mezclando bueno entonces como les decía la base es rosadita pero ya estoy viendo que le puedo agregar otro color para poder crear el volumen y podría ser este rojo y aquí veo que está una lucecita entonces la voy a aplicar entonces voy aplicando la otra capa la técnica de acuarela requiere un poquito de paciencia pero poco a poco ustedes van a ir viendo el avance y van a ir viendo como va teniendo vida nuestro dibujo entonces en lo que se seca para poder aplicar la otra capa vamos a sombrear un poquito los ojos si ven acá se ve como que fuera gris pero lo que yo les digo es que no es mucho nuestra ilustración pero ahí sí que cada quien o sea ustedes vayan experimentando también con la acuarela pero yo lo que hago es usar colores como muy muy parecidos al gris pero que no son gris entonces les voy a mostrar por ejemplo acá agarro esta tengo aquí mi acuarela morada entonces agarro un poquito y lo voy solo aplicar así súper súper fuerte pero luego agarro otro pincel un poquito más grande y ya le agrego agua entonces ya voy como difuminando mi mi acuarela y no tengan miedo no sé si ustedes vieron el live de José el que hizo lettering con acuarela pero él decía que sí tenemos que experimentar y que no tengamos miedo de usar la acuarela igual como decía Carmen también vamos a ir aprendiendo poco a poco a manejarla a a lograr pintar como como poco a poco no es no se estresen o sea tomárselo con calma entonces aquí apliqué casi no se ve pero es un poquito de morada entonces después voy a volver a aplicar otro poquito para crear más profundidad digamos y después le podría agregar tal vez un color azulito para para que no no sea específicamente el gris y también ustedes le dan como que más más vida a su ilustración entonces vamos a dejar que se seque un poquito de esto pero lo voy a mezclar solo agarro un poquito de agua y lo la seco en el pincel y vuelvo a pasar en esa área voy a agarrar un poquito de azul y la voy a pasar acá vamos a hacer casi lo mismo en el otro aquí se lo vamos a delinear un poquito porque se ve que tiene un poco de sombra acá pero después lo vamos a difuminar un poquito un poquito de sombra aplicar sol en la orilla de este ojito porque la sombra viene con el sol en este lado y aquí abajo si van viendo ya va tomando un poquito de forma nuestro bo pero es por capas si quieren les voy a mostrar cómo voy a pintar ya el ojito para que ya se vea más real voy a agarrar un poquito hoy sí de negro y como les digo yo casi no le he hecho mucha agua a la acuarela para que no me riegue mucho digamos el color si bien lo voy a poder voy a poder delinear bien estas áreas voy a agarrar otro más pequeño todavía que este ya es doblecer entonces con esto voy a poder delinear un poquito más esta parte como ven dejé como que un espacito donde había aplicado los colores claros para después solo mojar un poquito el pincel secarlo entonces mojo otro poquito para quitar un poco el negro y ya solo mezclo y ya solo mezclo entonces ahora voy con el otro ojito si en algún momento no les respondo a algunas personas teniendo mi paciencia pero lo voy a ir haciendo les respondo despacito aquí ya vuelvo a delinear este Aguilar Viviana fíjate que los nombres de los pinceles pues no solo o sea creo que lo que más te puedes guiar tal vez es como que el número en que sean súper finitos y que puedas hacer detalles por ejemplo este voy a terminar acá voy a aplicar un poquito de rojo solo para para poder decuminar acá y mezclar este olor igual acá se pueden dar cuenta ya está tomando como que un poco de vida nuestra ilustración gracias Oscar Raúl gracias por estar viendo mi hermana siempre ha querido como que les pinte un monito pero este va a ser el próximo video que haga para que ustedes puedan ver también y como les digo a mi me gusta pintar mucho aves pero tal vez por la por la cantidad de detalles que tiene creo que no hubiera sido una buena opción porque me tardaría mucho o sea no vería mucho el proceso un mayor avance digamos entonces ahorita voy a aplicar un poquito de rojo solo para crear estas estas sombras que tiene acá rojo con anaranjado pero que lo que les digo es que no usemos los colores muy oscuros por ejemplo el el negro el cafecito si lo podría usar pero ya como que en las últimas capas para para poder para poder crear este el volumen que la ilustración necesita entonces ahorita voy a difuminar este poquito rojo si es preferible como que si bien las pestañitas son negras si es si es como preferible que apliquemos el negro hasta el final pero como les digo yo a veces como que me gusta irme por otras áreas para en lo que se seca se se seca en algunos lugares de la ilustración entonces ahorita vamos a aplicar la sombra que se ve acá de las de las pestañitas y entonces voy a utilizar por ejemplo este este como este colorcito y voy a agarrar un poquito voy a hacer la sombra ahorita vamos a aplicar estas si lo ven muy fuerte no se preocupen porque igual cuando ya se seca la acuarela le podemos volver a aplicar o le podemos difuminar entonces no hay problema aquí aplico otro poquito de naranjita para ir creando este volumen que tiene el ojito y vamos a aplicar otro poquito de color acá en esta parte si quieren les voy a mostrar un poco de como podemos pintar esta área que se ve como que está pegando mucha sombra entonces vamos a agarrar esta pintura verde pero ahí es donde les recomiendo yo un pincel mediano un poco para poder aplicar el color entonces voy a agarrar este color verde y lo voy a aplicar así sin miedo ustedes experimenten y practiquen porque después esto se va a secar entonces más volumen a nuestra ilustración entonces voy a aplicar acá si ven acá tiene una orillita como más clara entonces en esa área casi no voy a pasar mucho verde voy a dejar como un espacio y después ya definimos estos orificios que tiene acá nuestro ojo voy a aplicar este verde que tan líquido es lo que le decía que yo siento que usé mucha agua y yo solo agarro un poquito de maverdoma y le quito como que el exceso para que no me quede tan líquida la ilustración vamos a ir detallando un poco voy a ir aplicando un poquito de eso solo para oscurir mezclar los colores voy a aplicar este verde oscurito y lo voy a ir aplicando en esta área voy a volver a aplicar este verde para poder intensificar estos colores acá lo que yo les decía es que por ejemplo la acuarela nuestros blancos son el papel pero conforme he ido usando la acuarela a veces podemos usar otros materiales un lapicero entonces puedo usar este a veces para poder hacer estos contornos que ven acá o para poder hacer estos detalles y no los dejamos el espacio entonces voy a dejar que se se que y luego ya aplico otra vez otra capa ahí lo he perdido solo aplicamos otra vez presión con el mayordomo igual no hay problema para dejar que se seque esa parte verde mejor y voy a empezar a pintar si quieren la gorrita para que vean aquí veo que le pega mucha luz digamos entonces vamos a usar casi que solo el solo este amarillito acá luego ya vamos a ir sombreando entonces no tengan miedo a aplicar este color parejo digamos hasta hasta llenar toda la gorrita y luego le vamos a ir dando volumen vamos a dejar acá entonces ya le apliqué la primera capa este como mostacita puede dejar que se seque un poquito pero vamos a ir aplicando otro un poco más fuerte acá lo que les digo es que a la hora de que ustedes mezclan los colores van logrando más realismo porque esto me ha enseñado la acuarela como observar acá yo veo un poquito de para poder crear ese volumen como que le pegara un poquito de luz ahí entonces voy a aplicar este rojo y lo voy a mezclar con un poquito de café aquí tengo café una de las ventajas de la de la acuarela es que ustedes pueden solo utilizar muy poquita acuarela y pueden rellenar bastante bastantes áreas entonces aquí voy a aplicar este cafecito porque si está muy oscuro esta parte entonces aplico el café y ahorita solo voy agregando un poco de agua y secando con el mayordomo y mezcla ya no agrego más color luego vamos a aplicar el cafecito más puro para que podamos hacer esta esta linita que se ve acá gracias a todos a todos mis amigos que se unieron ahí veo que está Vilma está Andrea Urbina David Castellanos Alexandra Espina Jairo Cordón Alexandra Tum gracias de verdad por su apoyo ahí veo que también está Otto está Andy Erick está Seawear no sé si pudieron ver los videos los envíos que hubieron estos días pero les recuerdo que pueden ver esos videos que están en la página de Facebook perdón de Platino estuvo Seawear dando Carabato Random estuvo José GT dando lettering con acuarela Javier Yantuche estuche dando ilustración digital y pasado va a estar María Teresa dando ilustración con crayón entonces ustedes pueden tener varias opciones para poder aprender cosas nuevas si les gusta el arte aprovechen y disfruten en su casa utilicen su tiempo ocupen su tiempo y hagan cosas divertidas pueden hacerlo con sus hermanitos o sus hijos o ustedes mismos ir experimentando con productos y con técnicas diferentes como ven la burrita vamos a ver entonces ya voy a aplicar un poquito más fuerte el color acá un café para ir creando este volumen ayer hice una encuesta para ver que podía hacer tenía tres opciones que estaba este bob esponca había un panda y también había una flor si quieren les muestro lo que avancé para poder prepararme y que ustedes pudieran ver este envío les les voy a mostrar súper rápido sólo para que vean cómo iba a terminar esta fue mi primera práctica digamos ustedes pueden hacer o elegir cualquier ilustración o cualquier dibujo que les guste y pueden ir experimentando con la acuarela lo importante es que ustedes vean su referencia y también como que no le tengan miedo usar varios colores o eso sino ir explorando vamos a aplicar aquí esta linita y ahorita voy a aplicar naranja para crear esta sombrita que tiene acá lo y Yo sabía que había, bueno ahorita estoy viendo que un amigo, hay muchos amigos y gracias por estar viendo este en vivo Pero hay un amigo que se llama Oliver González y que no puede, que no puede, es sordo mood Solo le voy a mandar un mensajito para que él pueda ver que estoy viendo que está conectada Gracias por ver el video Lo voy a poner acá solo para que lo vea Y ya seguimos Bueno vamos a seguir aplicando este color naranja para la gorra Y por ahí estoy viendo que Tengo que mezclar un poquito más el café para que no se vea así Más cafecito Y luego ya vamos a hacer más detalles más fuertes para que se pueda ver este Así que ahora vamos a terminar ahora la boca Entonces voy a aplicar un poco de, ahorita sí, un poquicito de café Voy a aplicar un poco de café para poder crear este, este volumen Y luego vamos a pintar los dientes que les decía que se vea una sombra Para poderle dar ese volumen Voy a tratar de pintar para que vean un poco las, el cuerpecito de boca Si les gustaría que pintara otra vez me pueden decir Me pueden seguir también en Instagram Tengo una cuenta donde he subido algunos trabajos que es guión bajo acuarela Y ahí pueden ver un poco de las aves que he pintado Y que voy a estar pintando Gracias Pablo Cadenas por unirte Dilan Hernández Luis Herrera Néstor Fernandito Migue Que nos está viendo desde antigua Si tienen alguna duda Algún comentario Lo pueden hacer y voy a estar Bueno voy a dejar que se seque esta parte Luego la vamos a detallar Ahora si es de verdad las personas que están conectadas Rai Alejandro Rafa Diego García Entonces voy a aplicar Manolo Aquiles Octavio Aquí ya aplique un poquito de esto Voy a asombrar un poquito la lengua Para que se vea más intenso el color Y luego lo voy a ir como difuminando un poco Y tal Vamos a aplicar Creo que vamos a aplicar Otra capa Otra capa De verde Para ya poder hacer esas Estos ojitos que tiene La esponja Voy a ir solo Como que Haciendo la formita que tiene Como les digo El lápiz es solo como una base Pero después Como que podemos ir dibujando un poco Con el pincel Ahorita se ve raro Pero luego cuando ya le empecemos a dar Detalles Va a ir agarrando forma Voy a oscurecer Un poquito Con Este verde oscuro Voy a aplicar Esta sombra acá Bueno Vamos a dejar que se seque otra vez este verde Y si quieren vamos a hacer Los Edificios que tiene Este lado Entonces vamos a aplicar Un poquito Aquí tengo este como Verdecito Pero es como amarillo Entonces Voy a aplicar este primero Para luego ya ir haciendo la sombra Entonces Voy a hacerlo Súper Sencillo Con este círculo Luego ya lo voy a ir dando Más como mi Si pueden ver Ahorita Como que se borraron un poquito Los trazos del lápiz Pero Yo los puedo ir dibujando Con el pincel Voy a rellenar acá Estos edificios Y también voy a aplicar acá Solo para tener una referencia ¿Cómo creen que se ve el dibujo? Si ven bien la luz ¿O creen que se ve un poco oscuro? Bueno Ahorita vamos a aplicar un poco Para hacer esta Esta sombra De De los ojitos Voy a aplicar un poquito De De naranja Y Mezclarlo con este De moscas Entonces voy a Ir Haciendo Está creciéndose bien Entonces voy a oscurecer más Voy a hacer este Paso acá Para crear la profundidad Y después voy a ir difuminando un poco Con el mostaza más clarito Un poco con el mostaza más clarito Y aquí veo que casi no Tiene mayor sombra Solo le voy a aplicar otra vez Un poquito más de verde Y lo voy a difuminar otra vez Entonces Ahora voy a Estoy viendo que se ve como No se ve muy bien difuminado Me has quedado en esta parte Entonces voy a agarrar un pincel solo con agua Comenten si Les parece que Siga haciendo más videos así O O que les gustaría que pintara Ustedes me dicen Aquí lo voy a mezclar Casi que solo agarré agua Y Lo voy mezclando Voy a pintar La La corbatita Con Así Entonces primero aplicamos La capa Solo para rellenar toda la La corbatita Y luego ya le vamos aplicando Sombra Si quieren voy a ir haciendo Las primeras capas de todo Para que después ya vayamos sombreando Aquí le voy a aplicar Este cafecito Amarillito Oscuro Luego Luego Voy a ir aplicando Este rosadito que veo acá Voy a volver a aplicar A los bracitos no le aplique La sombra Y después vamos a difuminar Un poquito Creo que mientras Más practiquen con la acuarela Ya se van a ir Familiarizando Y ya van a A mezclar Los colores Sin miedo Por ejemplo Aquí le agregué El rojo Por ejemplo Dice Edwin Ignacio Haz una ilustración botánica Si está bien He pintado He pintado Una Orquídea Y Si quieren Si puedo hacer Una ilustración botánica Ahorita lo voy a ir mezclando Un poco Y luego vuelvo a aplicar Una capa Más oscurita Para poder hacer Este volumen Digamos que algo difícil Que tiene la acuarela Es como poder sombrear O lograr efectos Que se ven Así Como que Blancos Esta sombra de blanco Pero Podemos aplicar Varios colores Para lograr Ese efecto Por ejemplo Yo aquí Puedo aplicar Un poquito de verde Aquí voy a quitar Solo para que Me acabe Porque aplique mucho Voy a aplicar Un poquito de verde En este En este hombro Y luego voy a ir Difuminando Con Tal vez con cian Para lograr Este efecto Que tiene la sombrita Es un Brazo Como les digo Después podemos Con Con un lapicero Poder hacer Como los detallitos Blancos Si en alguna parte Pintamos Entonces no hay problema Aquí volví a aplicar Un poco de Mucha acuarela Solo le voy a pasar Un poquito Con el matillo Para quitar Los excesos Y voy a volver A aplicar Verde Un poquito de Creo que Para crear Como que Para ver Ese efecto Gris Me gusta Un poco Agregar Moradito Entonces Aquí lo vamos A ir aplicando Y luego Ya vamos A ir difuminando Solo con Con agua Si creen Que se ve Muy fuerte No tengan miedo Porque igual Podemos ir aclarando Y podemos ir Mezclando Hasta que Logre el resultado Que queremos Entonces Aquí creo Que le eché Mucho verde Pero lo voy a ir Aclarando Y mezclando Y acá Lo voy a aplicar Esta naranjita Acá abajo Lo voy a aplicar Naranjita Y luego Un poquito De verde Y luego Voy a ir difuminando Bueno Ahora si quieren Vamos a detallar Un poco ya La borrita Voy a usar Un pincel Este finito Entonces ya voy A agarrar La cucarela Cafecita Más pura Y voy a Tratar de Esta Esta línea Oscurita Que tiene acá Voy a pasar Otra capa Para oscurecer Un poco La gorrita Crear Ese volumen Que queremos Ahora voy a difuminar Un poco Este café Con todo lo que Con los colores Que aplique acá Voy a empezar A hacer Como que La sombra Entonces aquí Si puedo agarrar Digamos que Este negro Y un poco De café Para que no sea Tan Tan oscuro Entonces voy a empezar A hacer El delineado De este Lodito Que tiene acá Voy a aplicar Otra vez Para poder Para agregar Este Marillo Que se ve Y voy a volver A aplicar Acá Para oscurecer Esta área Voy a usar Naranja Para Esta parte De acá Y Creo que Puedo volver A usar Naranjita También Para oscurecer Esta parte Y esta parte Usar Un poquito De este Fusia Solo para Alinear El contorno De Aquí aplique Un poquito De Agua Además Entonces Solo vuelvo A alinear Todo este Y Vamos a Vamos a Pintar Ahora si Las Las Pestañas Voy a Voy a Usar Un poquito De morado Y Luego Ya Oscurecemos 2 2 3 2 2 3 ahora voy a volver a aplicar voy a aplicar ahora por más fuerte el café para que se vea más el detalle de las pestañas ya está tomando forma si quieren vamos a hacer esto estos detalles lo que pueden hacer es agarrar un color verde oscuro y mezclarlo con un poquito de negro entonces aquí solo vamos a alinear primero este círculo vamos a alinear y vamos a empezar a rellenar pero no lo terminamos para que después haremos un poco de agua y empecemos a difuminar entonces después vamos a volver a hacer ese trazo para poder oscurecer entonces vamos acá otra vez hacemos una un medio bajamos un poquito el pincel y agarramos tal vez otro color de verde más clarito y vamos a ir mezclando pero no terminamos el círculo vamos a hacer lo mismo con esto si bien estos son ya detallitos pequeños por eso es que si es muy útil el pincel finito que lo está preguntando que si voy a pintar el fondo creo que no sé cómo han sentido el en vivo si les gustaría que lo pintara porque si esto lleva un poco de tiempo pero si lo podría o si le podría hacer la prueba si quiere solo voy a terminar estos círculos y ya si quieren miramos eso ahora vamos a ir dando el efecto que tiene esto como que tuviera mucha profundidad y luego vamos a seguir oscureciendo ahorita se ve raro este verde pero como les digo vamos a ir aplicando capas por capas hasta que ya se vea más parejo voy a oscurecer otro poco voy a ir solo rellenando unas partes que se ven como disparejas tal vez este este dibujo piensen que es muy elaborado pero pero lo hice solo para que vieran ciertos puntos de la acuarela y creo que para podría también buscar algunas opciones más simples o solo practicar ciertas cosas como las sombras o figuras creo que aquí voy a agregar un poquito solo de café porque vamos a empezar a terminar esta voy a agregar un poquito de naranja para ir mezclando o aquí puedo hacer los últimos detalles solo voy a dejar que se seque ahí y vamos a hacer si quieren esta voy a hacer la sombrita de la voy a hacer la sombra de la de la nariz voy a ir oscureciendo otra vez con un poquito de naranja y luego solo con solo mojo un poquito el pincel y voy mezclando aquí se me corrió un poquito pero vuelvo a aplicar solo el mayor como ella vamos a aplicar la sombra de la nariz primero la capa y luego vamos a ir difuminándola para que se vea natural también voy a hacer parte de otra capa para poderle dar bien la forma esta voy a delinear ya delineo un poco la nariz para poderla diferenciar de nuestra sombra voy a esperar a que se esté así que otro poquito por ejemplo estaban hablando del fondo solo voy a hacer una prueba para que puedan ver como lo pueden hacer porque creo que están me están diciendo que muestre como pueden pintar el fondo entonces aplicamos siempre como que los colores más claros aplicamos primero los colores más claros cari dice que número de pincel estoy usando estoy usando varios hay un pincel que tengo que es número 5 ahorita ya no se ve pero es número 5 otro que es 0 otro que es el que yo les digo que es como mediano que sí me puede ayudar a pintar lugares más grandes les voy a mostrar voy a agarrar el color más clarito ahorita solo voy a hacer la formita primero acá como les digo poco a poco van a poder familiarizarse con los pinceles y ir haciendo detalles super finos voy a hacer esta formita de la montaña y luego voy a ir oscureciendo para que agarre ahorita azul le voy a aplicar voy a secar un poco más mi pincel porque le eché mucha agua pero voy a aplicar un poco de azul y voy a ir de abajo hacia arriba para poder difuminar y mezclar los dos colores voy a agarrar azul con este cien como les digo no se preocupen si algo se corre solo lo pueden presionar voy a ir pintando alejandra espina dice si porfa pintalo voy a pintar el fondo lo hago entonces Luis Batres dice que también que pinta el fondo entonces voy a voy a empezar a mostrarles como lo voy pintando lo siento si no les estoy respondiendo rápido pero voy a empezar a ver sus comentarios aquí voy a aplicar como que esta capa primero como de morado y luego ya como les digo el el boceto que hago el lápiz tal vez es como una base solo para tener una estructura pero luego luego vamos a a ir dibujando con el lápiz gracias Andrea Martínez por tu comentario que linda Charrito Kiché dice soy Ed Art saludos saludos Juan Luis Contreras dice está quedando nítido se ve las sombras como las vas haciendo gracias Alejandro García dice están hermosas tus uñas gracias Diego entonces voy a pintar acá esta capa de morado no sé si voy a ir aplicando primero esta base de morado y luego ya voy a ir oscureciendo aquí vamos a ver voy a ir oscureciendo esta parte de acá si ven se me corrió un poquito se ve que se corrió un poquito la acuarela pero no me importa después lo vamos a ir corrigiendo aquí veo que hay como mezcla de señal entonces voy a ir aplicándolo y Carlos Roldán dice el fondo tiene líneas guías no no había hecho ninguna guía para el fondo pero como sería bueno que les enseñara como lo lo pintaría entonces solo lo estoy me estoy guiando por la referencia Jacqueline Palacios dice hola estoy empezando a ver el video que marca de acuarelas usa tengo tengo varias pero tengo estas acuarelas de tuyo que son fast y las pueden encontrar en platino también pueden encontrar acuarelas que son de pastilla y también les va a ser súper útil díganme que les está pareciendo si ya se aburrieron si 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 quieren ver terminado el Bob Spawn voy a aplicar aquí un poco de azul para empezar a oscurecer gracias a todos los que siguen viendo este en vivo está Zoom Masaya Stanley Fabián Ricardo gracias por estar viendo está Marieta Lleguis que es la mamá de una mi amiga Alicia ahorita solo voy a delinear para no pasarme en la caricatura en la en el cuerpecito de Bob Esponja pero no importa si se pasa solo voy a completar acá voy a tratar de hacer esta parte de acá abajo más rápido para que no se aburra también voy a esperar a que se seque un poquito el fondo y luego vuelva a aplicar otra capa entonces estoy viendo solo la sombra entonces voy a aplicar la sombra de Dibor que está sentada dice José Ralón hola Sarita cuánto te tardas en pintar un ave como la que subes a Instagram más o menos me tarda como un día por eso es que así me hubiera gustado enseñarles cómo la pinto pero lleva muchos detalles entonces si es como más tardado lleva mucho tiempo Fernando Rincán dice excelente gracias Fernando gracias por estar viendo en vivo Andrea Guzmán Liz Cano dice qué bonita clase gracias Liz qué bueno que te está gustando Emilia dice se ve genial gracias Emilia voy a seguir pintando si ustedes quieren si no se no aburrir un escudidú dice Omar Molina bueno la próxima puedo pintar un escudidú Mafer Coloma dice super lindo gracias Mafer si crees que lo termino Mafer lo termino Mark Ross dice qué pilas gracias Mark perdonen que no les había estado respondiendo es que me costaba un poquito verlo pero ya ya pude entonces díganme ahorita si quieren que lo termine Jacqueline Palacios dice está quedando nítido felicidades gracias Jacqueline otra pregunta cuál es el nombre del papel y de qué gramaje es es papel acuarela pero yo pero podría te voy a recomendar uno que tienen en platino que es el que mostró si puedes ver el en vivo de de José GT él recomendó esa marca de papel acuarela pero digamos que las características que yo veo en el en el papel acuarela es que si sea un poco con textura para que pueda absorber facilidad la acuarela voy a pintar esta base super Norma Tojo dice excelentes cursos sigan compartiendo y algo muy importante quedante en casa si me parece una gran idea y creo que y creo que si es importante que que seamos responsables en eso podemos como les digo pueden ver varios videos que 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 están en en el facebook de platino en el que pueden ver diferentes técnicas estuvo si estuvo José haciendo la también hay muchas muchas variedades que se pueden hacer con la acuarela dice Rosana López de Estrada muy bonito sigue haciendo más videos Miguel Miguel hola Miguel dice que pelado te está quedando gracias Miguel Javier Yantuche chulísimo Javier Yantuche va a estar mañana dando ilustración digital espero que lo puedan ver también a las 3 de la tarde no se lo pierdan porque él es super pilas con eso está Aquiles José Pellecer un video de ave bueno voy a hacer un video de ave pero si tienen que saber que eso lleva tiempo Marisa Aquino hola Marisa que pilas te está quedando igualito gracias Marisa y Marisa fue la que me regaló estos pinceles y están super super bonitos porque si me ayudan a lograr más detalles bueno voy a terminar rápido esta área para que puedan ver voy a aplicar amarillo tal vez aquí lo apliqué un poquito está muy fuerte el color pero lo podemos ir aclarando ustedes no se preocupen si les quería comentar bueno yo hago estoy haciendo las aves porque es un proyecto personal que estamos haciendo junto con pancete achila y espero que pronto lo puedan ver completo al final de este video se los voy a enseñar les voy a enseñar algunos para que lo puedan ver creo que esta textura de árbol no está tan complicada voy a tratar de terminarla rápido para que puedan ver aquí aquí se lo voy a aplicar una base de color estoy usando este como magenta y luego vamos a oscurecer ahí está veo que está mil gracias por estar en este en vivo está carolina google espero que ustedes también lo puedan como espero que me puedan mostrar si hacen un dibujo con acuarela etiqueten a platino para que lo pueda ver también ahorita solo estoy aplicando con la base y luego ya vamos a asombrar bien gracias camila que también lo está viendo edson también lo está viendo gracias gracias de verdad por su apoyo como creen que está quedando si se parece o no se parece faltan bastantes detalles pero poco a poco pongan manita arriba si les está gustando y piden y piden a platino que siga que sigan haciendo estas actividades para que otros artistas también se puedan unir y que puedan dar a conocer otras técnicas después ahorita lo estoy me estoy yendo por partes pero es para que se sequen las áreas que ya pinté voy a pintar este pedacito del fondo y ya casi vamos a terminar me voy a apurar con el cuerpecito del Bob Spawn voy a agarrar un pincel un poco más grueso para poder abarcar más área voy a agarrar este amarillito y lo voy a pasar acá gracias por sus manitas ya las estoy viendo gracias mafe gracias rafa hay amigos que si estuvieron super pendientes y les agradezco un montón y a los seguidores de platino aquí aplique digamos que la base para este fondo voy a aplicar un poquito acá y luego ya vamos a oscurecer para poder diferenciar la manita la manita como ven el fondo no lo dibujé o sea estoy como ya no me le doy referencia y ustedes también lo pueden hacer en su casa voy a aplicar esta base de amarillo y luego voy a aplicar esta base de amarillo y luego voy a oscurecer con rojito mi hermano me está diciendo para saludar otra vez a Oliver González por estar en el en vivo entonces aquí voy a aplicar un poquito de aquí veo que hay un poquito de morado voy a aplicar morado luego vamos a ir luego vamos a ir oscureciendo y aclarando en esta parte entonces les voy a enseñar cómo lo podemos ir así marín martín dice hola saluda a Inés que ella lo está haciendo también hola Inés muchas gracias por estar haciendo este este ejercicio espero que me muestres después cómo te quedó marín martín dice me gusta tu life gracias marín espero que me puedan mostrar cómo le quedó a Inés dice Aguilar dice antes de agregar la acuarela mojas el papel así viste que hacen algunos es lo que les comenté al principio que hay algunos algunas personas que sí que sí moja primero el papel y luego ya aplican la acuarela sobre el papel pero yo lo hago de otra forma es como que agarro la acuarela muy pura y la mojo muy poquito ya vi que está oliver petz gracias oliver por estar en el en vivo mili calderón dice aún me recuerdo de todo lo que aprendí contigo sara gracias mili dice andré alexandra tú sí súper entretenido enseñas muy bien qué bueno que me están entendiendo gracias de verdad por sus comentarios dice con mis contreras en cuánto tiempo se seca la acuarela ya pintada y aplicada en el papel pues eso depende o sea si no le aplicamos mucha agua puede ser como en segundos Tony Estrada dice terminalo gracias Tony por la paciencia lo voy a terminar y me voy a apurar también Gretel Mejía dice ya lo respondí excelente clase dice J. Pablo Mónica Estrada dice saluditos saluditos Mónica Alexandra Ospina dice no me canso de decirte que sos crack gracias Alex sos lo máximo Edson Chelson Mazariegos dice hola Tepi es el esposo de una amiga de la mejor amiga de mi hermana Mónica Estrada dice hola hola Mónica y ahí vamos casi 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 dos horas pero ya lo vamos a terminar si quieren que pare paro si quieren que siga usted me dice creo que es la es una una forma de poder ocupar nuestro tiempo ahorita que tenemos que estar en nuestra casa y es como que una forma de de aprender de experimentar de desestresarse también porque esto nos ayuda también a relajarnos y a pensar en otras cosas voy a empezar a darle un poquito más aquí lo estoy mezclando con celeste y un poquito de blanco para poder hacer ese efecto que tiene el suelo creo que voy a ir oscureciendo para que ya vean bien el fondo voy a aplicar acá el cian Rafael García dice felicitaciones y pintamos toda la vida gracias Rafa Mari Martín dice puedes decir que me sigas en Instagram como lettering by Inés síganla está como lettering guión bajo by guión bajo Inés Mari Martín síganla en Instagram Luis Humberto dice estamos a gusto viendo el video yo te juro que ni podemos salir de casa gracias 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 que lo voy a terminar y espero que espero que les esté gustando y luego les voy a enseñar las las ilustraciones que he hecho también con acuarela no se pierda mañana el de el live de Javier Llantuche estuche va a estar dando ilustración digital por si les gusta la ilustración digital para que puedan practicar y puedan aprender nuevas cosas voy a ir dando la forma a esto y luego voy a ir corrigiendo voy a dejar que se seque un poco esa área también para después volver a retocar si se pasan en algún lugar no se preocupen porque igual se puede difuminar ya concluye un poquito esta parte de acá arriba pero luego lo voy a detallar para crearles la textura que tiene voy a aplicar este azul voy a aplicar este azul voy a ir oscureciendo también acá para crear esa montañita que tiene voy a rellenar esta parte voy a rellenar esta parte ahorita se ve como como muy disparejo muy raro el como se ve el color pero vamos a ir mezclando para que se vea parejo bueno vamos a vamos a aplicar si quieren la sombrita de los dientes yo le pondría le pondría le pondría este rosadito para que vea y voy a empezar a sombrear me voy guiando con la referencia dice su set rojas me encanta la sombra y la expresión de voz bueno realmente todo gracias usted tan linda yo siempre perdía test plásticas dice rafael garcía pero con estas actividades creo que puedes aprender un poco y que puedes y tenías una amiga que te puede enseñar entonces no te preocupes ya estaba pintando los dientes entonces voy a voy a empezar a hacer esta línea y van a ver que se ve con mis manos lo veo como rosadito entonces ahí ya vamos creando como que la sombra que tiene el diente díganme si ya se aburrieron ya son las vamos a ver andoni lem se unió hola andoni gracias por estar en este envío y gracias a todos mis amigos de todas las personas que están y aplicamos este rosadito voy a aplicar un poquito de azul y luego lo vamos a ir como difuminando un poco voy a aplicar esta sombrita que tiene en la boca de Evo y ya vieron como se está viendo la sombra de los dientes ya va tomando un poco de forma pero si necesitan tener paciencia e ir detallando poco a poco jose ralón dice que pilas ahorita gracias verdad que gracias a librería platino por darnos la oportunidad también a nosotros de poder participar en esta actividad y poder compartir con ustedes un poco de las técnicas que nos gustan voy a oscurecer otro poquito más acá y voy a agarrar tal vez otro pincel más grande para poder hacer eso más ahorita vamos a seguir escureciendo y dándole un poquito de volumen a la boquita del puff aquí veo que se podría oscurecer otro poquito entonces ahorita puedo aplicar un poquito de solo de agua y después ir mezclando para ir difuminando voy a oscurecer gracias Mariana Álvarez por estar también en vivo y espero que nos mostres la ilustración que estás pintando etiquetada platino lo voy a estar yo si si me muestran como están pintando las ilustraciones los voy a compartir en mi instagram de las ilustraciones para que todos puedan ver que hicieron que pintaron como les quedo voy a aplicar más sombra acá voy a oscurecer esto solo para darle más volumen a esto y ahorita no se ve como se ve como disparejo pero lo vamos a ir mezclando un poquito así así Creo que después ya puedo detallar un poquito más, voy a oscurecer los oídos de las Bebo. Ya vi que se unió también Óscar Pacheco, gracias Óscar por estar viéndole en vivo. Tony Estrada también se unió. Aquí se volvió unido. Néstor dice, Seguizaris, gracias Néstor. Voy a terminar entonces el dibujo. Creo que cuando les muestre las otras ilustraciones que he pintado, tal vez si quieren que les muestre cómo pinto las aves. Creo que este verde todavía le hace falta otra capa, pero vamos a aplicar. Después, ahorita voy a hacer el cuerpecito del Bebo y ya. Aplicamos la base y luego ya definimos bien el cincho. Hugo Contreras también se unió. Gracias, Hugo. Bralix Ampérez, hola Brian. Gracias por estar también acá. Que pila Sara Michelle dice, Hugo Contreras, gracias Hugo. Voy a terminar esto y después definimos el cincho. Voy a pintar este lado. Voy a empezar a hacer... Voy a pintar ahorita las pantalones. Mientras más detalles le pongan a esto, más real se va a ver. Ahorita tal vez por el tiempo no lo he hecho tan detallado, pero... Vamos a hacer otra vez toda la base para la pantaloneta. Luego ya detallamos. Como les digo, después yo dibujo con el pincel para saber dónde va cada cosa. Cada sombra, cada elemento. Entonces voy a hacer esto, así parejo. Y luego ya voy a detallar. Voy a terminar la pantaloneta. Y ya. Ya casi voy a terminar. Quizás por el tiempo ya no lo voy a detallar tan bien, pero... Sí les podría mostrar después el final de cómo... Cómo... Cómo lo voy a dejar. Entonces ustedes... Me dicen que... ¿Qué les parece? Hay que ver mucho. Entonces voy a rellenar este. Voy a aplicar un poquito de rojo para la... Y ya casi la vamos a terminar. Porque así me pidieron algunos, entonces... Diego Guerrero dice... Te admiro mucho, Sarita. Te está quedando al 100. Sos la mejor. Gracias, Diego. Por estar viendo esto en vivo. Andrea Martínez dice... La más pilas y más pego. Gracias, amiga. Yo creo que ahorita... Que sí les voy a enseñar cómo lo voy a dejar al final. Con todos los detalles que le podemos aplicar para que... Para que podamos llenar bien todo el espacio de la acuarela. Todo el papel. Entonces... Voy a aplicarle ya las sombras a las montañas. Y al piso. Y lo podemos ir difuminando. Y algo así va quedando en nuestro fondo. Lo voy a aplicar también la... Como corbatita de voz para que le vean... Más detalles. Entonces aquí aplicamos otro color más fuerte. Tengo este azul. Y ya vamos difuminando. Y luego le vamos a... A aplicar la sombra que tiene en los estados. Voy a aplicar la sombra que tiene en los estados. Voy a aplicarle... A aplicarle la corbatita. Y a las últimas... lo estoy dejando así por el tiempo pero como les digo les voy a mostrar como lo voy a dejar al final solo voy a oscurecer las piernitas y ya esto se va aplicando de sombra para que se vea la profundidad y voy a aplicar negro para la sombra porque está sentado ahorita si estoy usando el negro casi puro solo para poder definir esta esta sombra voy a empezar a oscurecer el cincho y algunas sombras que se ven por aquí ya hice el cincho casi y voy a oscurecer esta parte saludos también a Anaí Pérez gracias a Anaí por estar aquí si me encuentran en en Instagram como guión bajo acuarela ahí es donde he estado he subido algunos trabajos que he pintado y y y y y y y y y Voy a terminar, Cintia. Como ven, aquí no estoy tan detallada, pero sí le podemos dar como que el volumen aplicando colores más oscuros. Solo le voy a sombrear un poquito las piernas para que ya casi quedemos terminado el dibujo. Solo voy a terminar de asombrar esta parte de acá y listo. Voy a aplicar esta última sombra que se ve acá. Y creo que ya lo vamos a dar por terminado. Antes de irme, les voy a mostrar las ilustraciones que he pintado para dejarlos ya con este final. Gracias a todos por haberse unido. Espero que les haya gustado. Y si quieren ver más ilustraciones, síganme en mi cuenta de Instagram. Gracias a Librería Platina otra vez por esta oportunidad. Los dejo con las ilustraciones. Los dejo con las ilustraciones. Hay una razón para llenarnos de emoción. Haber nacido en esta tierra es una gran bendición. Llena de cultura, rica y tradición. No hay nada mejor que llevar el nombre más dentro del corazón. Con las siestas lejos desde ahí con conexión. Ya de esta canción avivamos. Que el mundo sepa que Vido al cielo y en mi corazón A llorar con mis hijos de amor Grito fuerte, son champín y en el alma Llevo mi bandera, mi país, mi tradición Gracias. No tengo niñas. No. No tengo niñas. No tengo niñas.